Sonido. Buenas tardes. Vamos a dar inicio a las conferencias de la tarde. Con construcción impresoras 3D a cargo del señor Mauricio Moreno y Carlos Vélez. Carlos Mauricio Vélez es ingeniero en instrumentación y control. Y Mauricio Moreno es estudiante de ingeniería electromecánica de la institución universitaria ITM. Buenas tardes. Realmente nosotros lo que queremos es compartir una experiencia que tuvimos en la fabricación de una impresora OpenSor. Nosotros alrededor de este, de toda esta fabricación, estuvimos creando un grupo que se llama 3D Medellín. Realmente ha sido de buena acogida. Ya tenemos algunas personas que se han unido a este grupo, como son Greenprint, que los tenemos aquí acompañándonos en este día. Realmente la impresión 3D es un tema que se ha venido tratando actualmente mucho. Está mucho en internet, en todos los medios. Y lo que nosotros vamos a hacer es como un abre bocas de todo lo que se puede hacer con esto, lo que hay y lo que viene. Porque es un tema muy importante, muy interesante. Y de ahí partió nuestra pasión por la impresión 3D. ¿Qué es la impresión 3D? Realmente la impresión 3D es tomar o convertir una figura en tres dimensiones, elaborada en cualquier software de diseño y convertirla en una pieza sólida o con volumen. Vamos a dar pues como una pequeña reseña pues histórica acerca de la impresión 3D. La impresión 3D, conocidos hay algunos procesos como son estereolitografía, que es tomar una emulsión e irla compactando por capas hasta formar la pieza. Esta emulsión se expone al rayo láser y va haciendo pues las diferentes capas. Está también por compactación, que es exponer un polvo a la exposición de luz UV y vamos creando también las capas. Pero la que nosotros estamos trabajando es la deposición fundida de un filamento que por lo general se trabaja en materiales plásticos. Realmente se puede destruir un material que se debe fundir a una temperatura considerable, no necesariamente tiene que ser plástico. Podemos encontrar en la web que también hacen impresiones con materiales muy viscosos, han impreso comida, chocolate, bueno de eso les hablaremos de pronto más adelante. La impresión 3D viene desde 1984, donde una empresa System 3D creó la primera impresora en el proceso estereolitografía. Este proceso es un proceso muy costoso. O sea, ese proceso estaba, se puede decir que estaba lejos del alcance del consumo, que estuviera lejos del alcance de todas las casas de nosotros. Y eso es lo que queremos mostrar nosotros en este momento, que no estamos lejos de eso. Nosotros hicimos un proyecto y realmente la máquina la construimos en seis meses. Este proceso, el proceso de extrucción por filamento, es coger el material plástico y empezar a extruirlo, convertirlo en un filamento, e irlo convirtiendo en filamentos e ir haciendo capa a capa. Para diseñar una pieza realmente lo que se necesita es la capa inicial o las capas que desee para darle la calidad al producto y de ahí en adelante sigue como una especie de malla en la cual vos con el programa de interfase puedes hacer, jugar con la densidad de la pieza. Eso te ayuda a economizar material, dependiendo la aplicación que tenga la pieza. Ya mirando pues también, retomando otra vez hacia la historia, queremos mostrarles pues como la evolución o cuando estas máquinas, las impresoras llegaron a ser más accesibles. Esto fue gracias a un proyecto RedRap, que es gracias al señor Adrian Boyler, en la Universidad de Bath del Reino Unido. Él creó la primera impresora, la impresora muy conocida que se llama Darwin. Esta impresora ya salió con un código abierto, fue publicada totalmente y ha venido con una evolución muy interesante. Nosotros nos hemos apoyado mucho en toda esta evolución. Ellos trabajan bajo algunas filosofías, como de pronto la teoría de Darwin, que dice que los modelos van a evolucionar más rápido que la evolución de los seres vivos. Aquí podemos ver también que las mismas impresoras se empiezan a autorreplicar. Las impresoras, con una impresora esta podemos empezar a crear otro tipo de todas las piezas necesarias, o la mayoría de las piezas. También tenemos, sería bueno destacar algunas en la historia. Este señor Smith, Sat Smith y otros son los creadores de Makeboard, que realmente ellos también paralelamente al proyecto RedRap apoyaron para que se creara la fundación RedRap. Esta fundación ha venido haciendo mucha evolución, esto partió como desde el 2005 y ha evolucionado bastante lo que son las impresoras. Tenemos la primera impresora que ellos crearon, que fue la Cubot, la CapCup, perdón. Y esta, por ejemplo, la adquirió un señor Juan Gonzalo, que es de España, que es muy reconocido. Él tiene muchos tutoriales, igual él fue uno de pronto de los que nos apoyamos mucho, conocido como ObiJuan. Él con esta empezó a hacer todas sus copias, él copió esta y la llamó R1, copió esta que es la Prusa Mendel, la llamó R2. También copió esta que es la Prusa Mendel Interacción y la llamó R3. La Mendel realmente salió también del proyecto RedRap, pero este señor, el señor Joseph Mendel, le hizo unas actualizaciones y la fue poniendo más rápida, con pantalla, con rodamientos. Pues ha sido como toda la evolución. Después de que venía toda esa evolución, cuando ya se creía que de pronto esa era la última, llegó un estadounidense y sacó la PrimBot. Esta impresora revolucionó más todavía, porque es mucho más pequeña, es compacta y tiene posibilidades de ampliación. Tuvo algunas limitaciones para ser reproducida en Europa, porque el señor la hizo, la fabricó en sistema inglés y ya después la retomaron fue los Clones World. Es un grupo que inició como muy local en Madrid, España, liderado por Juan González. Y ahora es una comunidad muy grande. Entonces ellos la retomaron y la pasaron al sistema europeo y la han venido evolucionando. También podemos destacar algunas impresoras, como son la Prusa I3, que es muy común. También tenemos la Makeboard. Esa es como la línea ya industriales. Estos son como otro principio de funcionamiento. Este es el sistema SCARA, que ya trabaja en una forma diferente a lo que nosotros venimos trabajando. Y también tenemos... Está Delta Maker, que también es muy práctica, trabaja muy rápido. Y esta es lo que le da... A diferencia de las otras, es que trabaja a mayor altura. Piezas que tengan no son... No trabajan a lo ancho, sino la altura como tal. Esto aquí queremos mostrar cómo el RepRap ha evolucionado y quiere replicar mucho equipo, muchas máquinas. Bueno, buenas tardes. Es más fácil así. Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Mario Vélez. Soy cofundador junto con Mauricio Moreno en el grupo de impresoras Open Source aquí en Medellín, con la intención de masificar este cuento y hacerlo más común para todos. Y ya tenemos algunos amigos ya involucrados en este cuento. Por eso están aquí los amigos de Greenprint también apoyándonos y mostrando que es la comunidad 3D Medellín. Voy a comenzar hablándoles del Open Hardware. Este cuento del Open Hardware en las impresoras 3D decimos que este fue como el nitro, el Arduino fue como el nitro de las impresoras 3D para que evolucionaran porque esa es una placa con un microcontrolador básico. En ese tiempo comenzó, no tiene ni siquiera elementos de montaje superficial y aunque esta no es la que más se utiliza para las impresoras, este tipo de hardware ayuda mucho a impulsar eso. Esta sí es, esta es como la hermanita mayor pues del Arduino, el Arduino Mega que es la que nosotros en este caso utilizamos. Esta es la Taurino, esta es una réplica del Arduino Mega. Si comparan, pues si dicen comparar con la otra, tiene el mismo formato y tiene la ventaja que se puede trabajar con más voltaje, de 8 a 36 voltios. Entonces, puedes utilizar una sola fuente para todo el circuito de control y de potencia. La Mega, si no, tiene solamente hasta 12 voltios. Esta es la Sanguinolulu, esto es de las primeras que se utilizaron para este tipo de impresoras. también maneja un microcontrolador al Mega. Esta es una de las últimas tarjetas pues, esta ya viene toda embebida, viene la parte de control y viene la parte de potencia, tiene los sockets para los drives de potencia y el control también es con una Mega, el mismo que trabaja la placa Arduino Mega. Bueno, creo que llegamos a la parte donde muchos quieren saber pues, cómo es este cuento de las impresoras 3D, cómo la pueden hacer, con qué pueden empezar. Vamos a hablar, pues esto es un elemento, en este caso pues tenemos muchos elementos de una impresora Mendel, no lo pueden ver, lo veíamos ahí, la placa, las cosas, estas piezas son impresas con otra impresora, o sea, esto es una réplica, es para una réplica de otra impresora. Bueno, comencemos hablando con los elementos, uno de los más importantes son los motores paso a paso, en este caso nosotros utilizamos motores NEMA 23, este en este caso es un NEMA 17, se recomienda trabajar con potencias de 20 Nm para la parte de las coordenadas X, Y, Z, el Struber si necesita un poco más de potencia, nosotros estamos trabajando con 90 Nm, en este caso unos motores más potentes por el formato de la impresora, la impresora Cubot que la quisimos. Estos son los drives de potencia que maneja por cada motor paso a paso, tanto de los tres ejes como del Struber, del alimentador, es muy simple, esta es de la familia Pololú, trae un transistor pues a marca alegro que puedes ajustar la corriente, tiene un punto de referencia al voltaje del potenciómetro, se recomienda que sea de 4 milivoltios para regular una corriente de un amperio más o menos. Esta es la placa, la RAMS 1.4 de las últimas, pues, esta se acopla encima de la Arduino Mega, entonces acá tienen los sockets para poner cada uno de las tarjetas drive de los motores, en este caso tenemos para 5 los tres ejes X, Y, Z y 2 Struber. Aquí ya está el paquete, la galleta completa, tienen, si quieres le pones disipadores, acá conectar la alimentación, hay unos otros elementos que más tarde los nombraremos, también se le conectan los termistores para regular la temperatura, hacer el control de temperatura y esta es la tarjeta SD que se involucra a la tarjeta, pues, porque yo también puedo trabajar desde el computador o desde una tarjeta SD, yo genero el código G, lo meto en una tarjeta SD y ya queda la máquina trabajando sin computador, como lo hacen los de Greenprint en este momento. Esta es la headbed o cama caliente que se llama, nosotros no la utilizamos porque trabajamos con PLA, aunque también se puede trabajar con la cama caliente, es más útil en la BS por las contracciones que hace el material y no te queden con bajo la pieza. Este es el Struder, esta es la parte donde la boquilla, esto realmente va hacia el revés, esta es la misma que nosotros utilizamos, hay otras versiones de Struder, de pronto más simple, más complejo, pero hay otras versiones. Esta es la ventaja que tiene, es que vos le puedes cambiar la boquilla para diferentes diámetros, para hacer impresiones más gruesas, filamento más grueso o más delgado y tiene una parte de refrigeración que es importante para que no se obstruya el material, hay unos Struders que utilizan incluso un ventilador pues que lo vemos más eficiente, en este caso no lo utilizamos porque es eficiente el ensamble. Estos son los finales de carrera, nosotros utilizamos mecánicos, otros, pues vos puedes en una impresora puedes utilizar por lo menos tres es suficiente para los tres ejes para hacer la posición inicial, nosotros utilizamos los seis pero por seguridad pues en los extremos no se vaya a estrellar, entonces es importante esta parte. Los rodamientos, vos puedes trabajar con rodamientos lineales o simplemente bujes, incluso en nylon o en materiales de esos o en bronce, latón. Recomendación, si van a utilizar rodamientos lineales, los ejes sean de buena calidad porque se desgastan, los rodamientos los desgastan, eje INA por ejemplo es recomendado. Esto pues son la tipo de estructuras, este es el modelo de nosotros de la impresora 3D tal cual como lo ven ahí. En este caso es un perfil de aluminio de pulgada y media, 38 milímetros, puedes utilizarlo con madera, se ven en madera, se ven en como la de Green Prince en corte láser, pues lámina, en fin, muchas estructuras hay en este momento. Esos son software pues que puedes utilizar pues software libre, el Blender pues, la verdad no lo he utilizado nunca pero hace parte de la familia del open source. El SketchUp de Google también que es utilizado. Esto es una página que se llama Thinkiverse, es como el banco de los archivos STL que es donde se basan los modelos 3D. La mayoría o si no son todos los encontrados en esta extensión que es con esta es la que convertimos los archivos y generamos el código G para que la máquina lo entienda. aquí encuentran infinidad de cosas la gente que está montando está haciendo cosas está montando infinidad de elementos acá, herramientas, juguetes, en fin, explore en la que es muy chévere. Bueno, este ya es el software pues que hace la interfase con la máquina en este caso el repetir no lo utilizamos pero lo queremos nombrar y este trabajo conjunto con puede trabajar con el Slicer o el Skateforce que son los generadores de código G que es lo que entiende la máquina realmente. Entonces nosotros utilizamos el Cura es un software nos ha gustado mucho pues trabaja el mismo genera el código G y hace la interfase con la máquina. una la puede controlar acá están los parámetros temperatura limitaciones le indicas el grosor del material y todo se cuenta. Bueno, esto queremos hablar de los de los hups pues que que es otra parte que que se está dando duro pues estos son eso por ejemplo es un hub de unos amigos de Barcelona pues de 3D Print Barcelona ellos están trabajando en el mapeo de todas las impresoras 3D que pueda haber no solamente impresoras ruteadoras cortadoras el láser y todo eso con el objetivo de que si alguien tiene un trabajo por hacer simplemente se meta a la página como ya está mapeado sabe la localización qué tipo de impresora la capacidad de la impresora y te envía trabajos y ya haces como una sociedad con ellos entonces eso es importante dentro del crecimiento de la impresión 3D filamentos bueno en este caso lo más populares son el PLA y el ABS puedes encontrarlos en diámetros de 3 milímetros como nosotros o las makerboard que utilizan 1.75 en fin pero son las más comunes 3 y 1.75 encontrar ya filamentos con madera son como amalgamas ahí con con madera y y un plástico que puedes lograr piezas así como MDF pero ya empresas bueno hablamos un poco del proyecto Qubot que esto fue lo que nos llevó a formar la comunidad y querer abrir y exponer el proyecto y ya ver que hay mucha gente interesada y por eso quisimos abrir todo el código lo que hemos hecho y compartir lo que hemos trabajado esto pues es una una vista pues así comenzamos los ejes el el alimentar del Struber este es otro eje las piezas que utilizamos ejes INA acá vemos el X, Y, Z los los tres ejes de coordenadas y acá ya tenemos como ensamblada la máquina y es la que ustedes pueden ver acá ¿qué podemos hacer? esto mejor dicho crece de una manera impresionante una parte chévere es esta parte de 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 juguetes que mejor dicho los niños toda la imaginación que tienen pueden explotar al máximo esto aquí está otra impresora esta es una niña que se llama Emma que le hicieron una prótesis pues un exoesqueleto en Estados Unidos y pues eso es muy interesante y nos gusta mucho porque cómo le puede mejorar la vida a una persona piezas tan simples y se fabrican incluso ella misma más adelante las puede modificar y adaptar mejor a ella aquí está el exoesqueleto mira también prótesis están trabajando también en formatos grandes en 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 concreto o cemento interesante esto pues que yo pueda fabricar mis propios repuestos o accesorios o lujo de los que le quiera agregar a a mis cosas esto esto también es ecología pues porque vos no desperdicias vos de pronto se te pierde un elemento de una pieza y ya desechas pues como la la pieza pues porque se perdió y tener el repuesto y fabricarlo sería ecología también esto pues gente que ya le está trabajando a la parte de la moda y algo interesante que nos gusta mucho es la comida obviamente están trabajando en chocolate mira como como pueden aplicar estos son amigos de 3D Prim Barcelona que tienen 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 una impresora delta o tripos que llaman y directamente ahí van a hacen un pancake pues en la forma que diferentes formas que se le que uno modele y directamente la aplican la NASA busca buscar elementos o en otros planetas o en la luna involucrarlos en la impresora o y con otros elementos para sacar sus propias piezas y fabricar repuestos lunares donde lo necesiten bueno comunidad 3D Medellín que queremos queremos que la gente que tenga una impresora quiera fabricar una impresora o simplemente acabaron de pasar y escucharon ve existe impresoras 3D bacano entonces queremos que que esto se extienda que mucha gente aprenda a ser impresoras formar una comunidad grande no solamente pues se llama 3D Medellín pero no solamente estamos pues cerrados a que sea de acá abiertos a cualquier persona que quiera aprender ese es un cuento más de ganas y tiempo que otra cosa bueno esta es la filosofía open source asociada a la manufactura que es lo que busca voy a dejar con Carlos que nos va a hablar un poco de Greenprint que es uno de los miembros de 3D Medellín gracias Carlos mi nombre es Carlos Vargas pertenezco a una compañía llamada Greenprint que nos dedicamos a fabricar impresoras open source para vender vendemos partes para que la gente fabrique sus impresoras damos asesoría para que fabrique sus impresoras y básicamente nos dedicamos a eso Greenprint fabricó su primer modelo que es esta que pueden ver aquí ese es un modelo comercial pero es hecha totalmente con partes impresas de open source o sea todas las partes que están impresas son partes que pueden descargar los diseños de internet de Thingiverse básicamente pero también la pueden descargar de páginas como reprap.org y las fabrican en una impresora 3D para ensamblar sus propias impresoras fabricamos con ABS y con PLA como dijo Carlos Mario para fabricar con ABS hay que tener la superficie calentada nosotros en este caso utilizamos superficie calentada no la la reprap sino una superficie calentada desarrollada aquí en Medellín y nuestro siguiente proyecto es hacer impresión 3D utilizando robótica industrial con un robot de soldadura automotriz vamos a hacer impresión 3D ese proyecto está funcionando más o menos en enero vamos a imprimir utilizando plástico reciclado de básicamente carcasas de computadores e impresoras a fabricar mobiliario urbano con piezas 3D en gran formato fabricar paraderos de buses juegos infantiles en general cosas que sirvan a la comunidad con tecnología de impresión 3D y hacemos parte de la comunidad 3D Medellín y estamos prestos a recibir al que quiera y el que quiera fabricar su impresora o el que no quiera fabricar su impresora y comprar una impresora también lo recibimos eso es básicamente bueno que quiere más adelante la comunidad o que queremos con la comunidad hay un proyecto pues que se asocia a todo el cuento de impresoras 3D que es la parte de escáner no solamente es partir de un modelo en un computador y crearlo también es replicar piezas ya fabricadas entonces esta es una herramienta que nos sirve mucho entonces estamos como comenzando a explorar esa parte así que bienvenidos programadores todos los que se quieran involucrar en el cuento ese es el proyecto que queremos seguir otra es aplicar pues somos gomosos de las placas de Arduino y las Raspberry Pi queremos involucrar esto con la impresora y hacerla tener un control remoto que incluso que alguien mande su propia pieza y parametrice la máquina desde cualquier rincón del mundo y trabajar con este cuento de la comida pues es cierto pues que a todos nos gusta pues es muy novedoso y pues a a quien no le gusta esta es pues como como la reseña pues un un meme pues de de printing pues que vemos y bueno muchas gracias por venir hay mucha gente muy amables por todo y claro ya vienen preguntas no sé por ahí sale inalámbrico bueno bueno por acá me preguntan de costos pues o sea puedes llegar a construir tu propia impresora desde 700 dólares o menos pero obviamente eso va a la calidad la capacidad y lo que queremos es crecer el conocimiento en este cuento para que eso también se haga económico y aprendamos más no solamente es comprar la impresora también la tecnología es es aprender a trabajar con con el plástico eso eso lleva su tiempo incluso hay cositas que seguimos trabajando calidad pues como como es que podemos mejorar las piezas hola que que materiales no se pueden trabajar o sea metal se puede que tipo de metales aleaciones pues mucha gente está experimentando con con cosas pues que a lo mejor uno piensa que no se hace lo del concreto pues hace poco pensamos y eso como bueno ahí están trabajando no conocemos realmente Greenprint tiene el proyecto de trabajar con PET pues que es un pues es un basura pues que es masiva pues y la podemos encontrar fácil entonces es bueno eso buenas tardes quería hacer una pregunta alrededor de impresión en cerámica alguno de ustedes ha trabajado con impresión de ese tipo de materiales o están enfocados con plástico pues inicialmente si estamos con plástico pues una resina práctica en este caso PLA que puede ser lo más práctico en este momento pero es que tenés ya lo fundamental que es la estructura el control sabes como pues ya sabes manipular lees cambiar el extruder y comenzar a experimentar así que bienvenido y arranquemos a trabajar a ver que sacamos gracias ¿cuánto es el tiempo mínimo que puede tardar eso en imprimir un objeto pequeñito o hay forma también de ponerlo más rápido pues así como en este objeto pequeñito también se la lleva un tiempo pequeñito no sabría cuánto, va a saber que es tanto pequeñito obviamente depende de toda la pieza acá terminamos por nosotros, es un Batman y bueno, ahí te complementa Carlos con respecto al tiempo en el software que Carlos Mario mencionó que se utiliza para generar el código se puede simular la impresión en la simulación aparece el tiempo exacto que se va a tomar la impresora en fabricar esa pieza y al cambiarle parámetros como velocidad, flujo densidad uno puede hacer que las piezas se impriman más rápido o más despacio pero todo depende de la pieza siempre también yo le agrego algo eso también depende de la calidad en que usted necesite la pieza, o sea la boquilla que esté utilizando si usted utiliza una boquilla de un diámetro muy grande porque la calidad de la pieza no es tan importante para usted como la funcionalidad puede hacerla mucho más rápido pero si necesita mucha calidad tenés que poner una boquilla muy fina y eso hace que la pieza se demore más una pregunta yo quería pues respecto a la calidad o sea qué nivel de detalle se puede conseguir en la impresión 3D pues por ejemplo con esa impresora y cuál sería pues me parece que él dijo sobre la boquilla pero pues cómo sería más o menos qué define bien el nivel de detalle con el que puede imprimir la impresora pues eso suma muchas cosas está el diámetro de la boquilla está la configuración de los parámetros de máquina el material en fin hay muchas variables para eso pero si puedes llegar a tener resultados óptimos en este caso de impresión FDM en FDM se puede trabajar con boquillas de hasta 200 micras y con esa boquilla se pueden lograr espesores de capa de más o menos 80 micras entre capa y capa y el ancho del filamento como es de 200 micras la resolución en X y Y va a ser 80 micras ¿qué tanta resistencia podemos obtener de estas piezas? todo depende de la forma de fabricación si la haces para visualización la puedes fabricar digamos al 10% de relleno o si la quieres para trabajar piezas como por ejemplo en la impresora que está hecha con piezas impresas se imprimen entre el 80 y el 100% de solidez y son totalmente resistentes totalmente funcionales ¿el material en el cual ustedes van a imprimir varía la velocidad y la calidad de la boquilla? ¿depende del material? sí, también el material cambia la temperatura y cambia las propiedades mecánicas de la pieza que se fabrica ¿alguien quieres? buenas tardes aquí ¿qué posibilidades hay de mezclar colores cuando se está imprimiendo una pieza? pues la pieza tiene que ser completamente de ese color del cual es el material ustedes pueden ir mezclando varios colores pues hay diferentes formas de mezclar colores puedes utilizar una es utilizar varios cabezales o extruder y en la programación vos decidís en qué momento entra el otro color y ya cambia otra más fácil que la podemos hacer por ejemplo con estas impresoras es parar en el código G lo editas paras ahí retiras el filamento cambias el color y seguís con tu impresión ah bueno hay una técnica que es como novedosa estamos como documentando en eso y son materiales que los sumergen en unos líquidos y el material como que absorbe el pigmento entonces el rollo sale con un arcoiris ahí y las impresiones quedan muy bacanas quedan las capas así todas chaves buenas tardes quisiera preguntar acerca de la biocompatibilidad que tienen los materiales porque veíamos ahí una imagen de una prótesis maxilar quería saber qué biocompatibilidad hay con estos materiales pues no sé Carlos qué conoces más en eso para hacer prótesis implantables se debe trabajar con materiales totalmente biocompatibles como por ejemplo el teflón o el acero inoxidable se puede imprimir en esos materiales pero estas máquinas que tenemos aquí no fabrican en esos materiales para complementar el taller dos para complementar ese taller vos hablabas de un escáner 3D bajo costo ¿cierto? ¿qué nivel de desarrollo llevan ustedes en ese escáner 3D bajo costo o en qué punto van en el desarrollo o apenas están mirando el estado del arte? exacto en esa parte vamos estamos mirando la aplicación de de la placa Raspberry Pi involucrarle una cámara pues que ya la ya la venden está la parte esta de escáner barrido que también hay cosas por ahí y está en código abierto estamos en la parte como de documentarnos pues y si alguien lleva algo quiere aportar a la comunidad bienvenidos y bueno ¿qué les esperamos? Buenas tardes ¿este tipo de equipos presenta alguna especie de limitación para una fabricación en serie o algo por el estilo? y si es así ya se encuentra alguna solución para para este fin ¿cómo? qué pena ¿ah? ¿fabricación en serie de elementos acá? pues no es lo más óptimo para ciertas piezas pero si se puede hacer ya ya por ejemplo Boeing está haciendo unos trabajos muy bacanos en una parte de eso es como algo de del aire acondicionado y entonces son son piezas que normalmente tienen muchas piezas para ensamblar entonces quieren ahorrar tiempo de ensamble obviamente plata en hacerlas en impresión 3D porque son figuras complejas que se pueden llegar a hacer acá pero pues no sería como tan eficiente pues porque el tiempo de producción no es tan alto si lo que se quiere es fabricar un millón de piezas de la misma pieza la impresión 3D no es la tecnología para eso la impresión 3D es una tecnología personalizada para fabricar piezas únicas o series pequeñas para eso sirve la impresión 3D para fabricación masiva y cosas como esas hay cosas que son mucho más económicas como el moldeado por inyección y otro tipo de formas de fabricación que son más económicas y más rápidas no hay más preguntas en Medellín hay servicios de impresión 3D que uno pueda llevar el modelo y que ustedes lo puedan imprimir si por ahí hay una gente que no se ha unido a la comunidad pero si por ahí hoy conocí unos y hay otras empresas que incluso trabajan con otro tipo no FDM sino estereolectografía y otro tipo de materiales o métodos por allí está no acuerdo deben estar por allá véanlos véanlos los relaciono ¿alguien más? bueno los invitamos pues a a que que si les gusta si tienen esto por hobby o si ustedes tienen un negocio de esto es goma o lo que sea quieren involucrarse a la comunidad 3D Medellín como les dije anteriormente es abierta a todos pues de los que quieren aprender y sean gomosos con este cuento que en verdad es algo que está creciendo mucho y se pueden hacer muchas cosas interesantes incluso aportar a lo social pues lo llamamos las prótesis y en fin incluso al arte hay gente que trabajando en arte en este tipo de cosas y ahí cada vez salen métodos y y como tendencias nuevas con este cuento así que muchas gracias por venir y los esperamos en 3D Medellín aplausos